Si supieras lo que tuve que hacer Que mentira tan grande me tocó fabricar Pa' robarme una hora y así poderte ver No estaría reprochando hasta decir ya no más Ya van quince minutos y veo Que no paran los reclamos y no dejas de hablar Yo que vengo tan ardiente y tan lleno de deseos Con mil ganas de besarte y tú con ganas de pelear Más bien deja que vivamos el momento Ve que el tiempo se me agota, se me agota Más bien deja que mis manos te acaricien y te quiten la ropa Vamos a amarnos sin condición Ámame, bésame, entrégate y vivamos el momento Solo deja que mis labios Recorran todos tus cuerpos con mis besos Ámame, bésame, entrégate y vivamos el momento Así nos tocó diamantes Tú sabes cómo es el cuento y no es invento No hay que pelear si no hay razón Le hacemos daño al corazón Y sabes que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Vamos a amarnos sin restricción Ámame, bésame, entrégate y vivamos el momento Solo deja que mis labios Recorran todo tu cuerpo con mis besos Ay, mi amor Si tú sabes cómo es Pa' qué te pones a molestar Cierto, Gregorio Hach Hey Si no que lo digan Wilfred Romero Brainer Garvey José Parra y Chetio Cavieres Los de Juancho Y míos también Y dice Solo cierra los ojos y ya Ven, volemos este mundo que inventamos tú y yo Donde la pasión es la protagonista central De todas esas locuras cuando hacemos el amor Pero deja que vivamos el momento Ve que el tiempo se me agota, se me agota Más bien deja que mis manos te acaricien y te quiten la ropa Vamos a amarnos sin condición Ámame, bésame, entrégate y vivamos el momento Solo deja que mis labios recorran todos tus cuerpos con mis besos Ámame, bésame, entrégate y vivamos el momento Así nos tocó diamantes Tú sabes cómo es el cuento y no es invento No hay que pelear si no hay razón Le hacemos daño al corazón Si sabes que al cerrar la puerta nos amamos sin control Vamos a amarnos sin restricción Ámame, bésame, entrégate y vivamos el momento Solo deja que mis labios recorran todos tus cuerpos con mis besos La familia Candillo Velázquez en Canadá Y el doctor Franklin Sarabia El pediatra de la guajira Mija, venga, abráceme y no voltees Y que la gente hable Que hable Mija, venga, abráceme y no voltees 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 Mija, abráceme y no voltees Gracias.